Se trata de la sentencia de primera instancia para un proceso que tiene ya 17 años, y es que en 1994 se planteó la demanda en contra de Chevron Texaco por los daños ambientales ocasionados en 21 años de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Más de mil millones de galones de agua tóxica, de agua venenosa, fueron arrojadas a los esteros, a los ríos y pantanos del sector. Con ese antecedente en 187 páginas, el juez de sucumbíos, Nicolás Zambrano, sentenció a la empresa a pagar 8.646 millones de dólares. Además de esto, dado que la compañía durante la tramitación de la causa ha procedido y dado malas muestras de mala fe procesal, se le ha impuesto la pena equivalente al 100% adicional de los valores sumados. La demanda inicial era de 113 mil millones de dólares y un peritaje impugnado por la petrolera estadounidense determinó el pago en tan solo 27 mil millones de dólares. De momento, la aplicación de esta sentencia está suspendida por un pronunciamiento de la Corte Internacional de la Haya. Son tres tipos de medidas de reparación que he encasillado. El pago contempla varios rubros, entre los que se destacan 5.396 millones para limpieza de suelos, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones para recuperación de especies nativas y 400 millones de dólares para un programa de salud para los habitantes de la zona con enfermedades derivadas de la contaminación por hidrocarburos. A mi hija le detectaron el cáncer recientemente hace nueve meses y vivo aquí en la parroquia San Carlos. El cáncer es por la contaminación, le digo yo, porque nosotros vivimos más o menos a unos 10 metros de distancia de la estación a nuestra vivienda. La sentencia es susceptible de ampliación y de apelación en la jurisdicción de sucumbíos. Solo de pedirse la casación, llegaría la Corte Nacional de Justicia. Daniel Montalvo, Gama Noticias.